El hombre que fue ejecutado el pasado fin de semana en Paseo de los Leones fue identificado como uno de los responsables por participar en una emboscada, donde un policía de Santa Catarina fue asesinado el pasado mes de marzo. De esta forma, el hombre ejecutado fue identificado como Antonio de Jesús Rivera Valdés, de 33 años, quien tripulaba una camioneta Audi con placas de Coahuila sobre Paseo de los Leones a la altura de la incorporación a la avenida Gonzalitos, cuando fue atacado, según versiones de testigos, por dos hombres a bordo de una motocicleta.